Hola y bienvenidos a otro vídeo acerca de la cultura afro costarricense. En este vídeo tendremos una entrevista muy especial con una adulta mayor que forma parte de la cultura afro costarricense. Ella no sólo ha contribuido en el aspecto religioso pero también ha sido una educadora que se ha tomado su tiempo para aprender las necesidades de las personas jóvenes no sólo dentro del Caribe sino también fuera de él. Su nombre es Vilma Connell. La señora Vilma Connell no sólo ha sido influencia en pequeños grupos dentro de la provincia sino que también ella se educa a nivel internacional para así poder traer sus influencias y sus conocimientos a todas aquellas personas dispuestas a escuchar. Ahora empezamos la entrevista. ¿Cuál es su nombre y su profesión? Mi nombre es Vilma Barter Connell y mi profesión es educadora pensionada. Perfecto. ¿Cuál cree que haya sido el mayor aporte de la cultura afro costarricense en el país? Para mí, el mayor aporte de la cultura afro costarricense en el país es su idiosincrasia, su étnicidad, su gastronomía, su vestuario, la cultura tan diferente traída de Jamaica, en donde tenemos ciertos valores que seguimos tratando de enseñar a nuestros niños valores culturales, espirituales, sociales, valores de forma de vestir respetuosamente más que nada la ambición hacia el trabajo excelente 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 y usted cree que es importante conservar el creole como lengua principal una de las lenguas principales del país no creo porque ese esa esa lengua que es un dialecto no se entiende en todas partes y actualmente es mejor usar el tiempo para enseñar al joven el inglés correcto para que se pueda incorporar a un trabajo que ahora hay trabajos que están solicitando el conocimiento del inglés y el creole no puede darle un buen trabajo a nadie así es que el creole sería aprenderlo para así hablar entre nosotros pero en realidad es mejor aprender el inglés correctamente para que lo pueda ocupar en trabajos de 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 y todo eso yo personalmente hablo el peor pero yo estoy bien educada en el inglés porque bueno yo trabajé de maestra en Estados Unidos y yo saqué mi máster en Brooklyn College así es que yo personalmente ehm sé muy bien el inglés y yo estoy segura que si yo no hubiera sabido el inglés el que yo no me hubiera dado la oportunidad de trabajar en una escuela en los Estados Unidos porque ellos no entienden ese idioma ok entiendo entonces es mejor eh tener el inglés como primera lengua y el creole para la familia y los amigos bueno en en Costa Rica el inglés sería como segunda lengua porque la primera lengua es el español y eh el inglés sería la segunda lengua y el creole sería como una lengua especial ok que se usa entre la familia que lo entienden muy bien y los los de la provincia también lo entienden bien pero no creo que eso es una lengua que le puede eh ayudar a a una persona a progresar para lograr un trabajo ok perfecto y ¿cuál ha sido su experiencia como persona afro costarricense? eh ¿ha tenido alguna dificultad o ha sido muy fácil? ¿qué cree usted que ha sido su experiencia como persona negra en Costa Rica? bueno eh eh yo tengo 75 años y cuando yo tenía 22 años en esos tiempos eh cuando uno se graduaba de quinto año con su bachillerato de quinto año eh empleaban a a nos empleaban para ir a trabajar de maestros en los campos entonces yo recuerdo bien que yo me gradué en 1968 y en el 69 ya yo yo eh yo quería trabajar por la necesidad económica y el deseo de enseñar yo toda la vida yo había querido ser maestra y cuando yo iba a la oficina regional para solicitar trabajo nunca había y siempre yo me daba cuenta que alguna de raza blanca conseguía y pasó enero febrero marzo abril mayo junio no enero no empezaba en marzo pasó marzo abril mayo junio julio agosto y yo iba 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 y no me daban y en septiembre yo le dije al señor le dije yo creo que usted a mí no me da porque yo soy negra porque yo he oído y he visto que después de que yo vengo otra gente viene de raza blanca y consigue usted no me da y en ese momento él sacó un nombre a mí entonces me dice quien dice que yo no le doy vea tengo uno aquí para usted en septiembre era recuerdo bien que de ahí ahí empezó mi vida en educación pero hasta septiembre me lo dio porque yo le puse en cara lo que estaba haciendo y entonces él se devolvió adentro y salió y me dice mire aquí hay un hombre a mí porque él dice que no tengo uno para usted entonces me hizo ir 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 entonces yo sentí yo sentí la discriminación racial por color de mi piel yo lo sentí porque él él era es como sé pero tenía puesto aquí el limón y sí no no ni no solo yo mucha gente de razo a medio tuvo problemas para conseguir pero después de eso un diputado de limón en Reynaldo Maxwell él él logró ganar para diputación y él fue al ministerio y logró colocar algunos de nosotros permanente para todo un año completo porque estaba ahí en para los los negros de limón él ayudó a los hispanos también pero él el al ganar el al ganar era de liberación y él al ganar se preocupó con nosotros inclusive él hizo que la universidad nacional viniera a limón y diera cursos para 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 ayudar a los que estábamos trabajando así es que sí así es esa historia wow wow y sientes que ahora es mejor que antes como ahora es más hay más oportunidades para oh sí oh sí yo no ahora ahora no hay mucha discriminación racial aquí en limón tal vez siempre hablan de discriminación racial pero hay mucha gente de raza negra en puestos en buenos puestos aquí en limón yo no podría yo no podría confirmar yo veo ahora como que está bien 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 mezclado las razas usted va al banco y usted ve personas negras trabajando y blancos usted usted va bueno había hasta efes negros y no no está mejor ahora que antes bastante mejor aunque todavía se oye hablar de discriminación racial y hay algunas que sienten presionados y todo pero está bastante mejor que cuando yo trabajaba ok gracias gracias mi siguiente pregunta es usted considera que se han perdido las costumbres y tradiciones de la cultura afro costarricense bueno no se han perdido porque aquí en limón cada vez que hay una actividad siempre ellos cocinan la gastronomía de la cultura la gastronomía limón y tenemos nuestra comida típica el rice and bean el hacky and car fish el stew bean con pitil tenemos el mandongo soup tenemos chicken stew chicken zancochado pollo zancochado y pescado escabeche lo que lo que un poco me preocupa es que yo no creo que los jóvenes están aprendiendo la gastronomía de nosotros yo no creo porque ellos yo he notado que les gusta el pollo frito la hamburguesa y cosas de estilo americano y usted no va a encontrar un joven cocinando rice and ni cocinando esas comidas así es que puede hacer que dentro de unos 20 30 años se pierde la gastronomía porque yo lo que he notado es que la gente adulta de nuestros tiempos siguen con esa gastronomía pero no los jóvenes los jóvenes que son los que tienen que llevar estas estas cosas de nuestra cultura a la otra generación no me parece que lo van a transmitir no me parece que lo van a llevar porque algunos de ellos no saben hacer estas comidas lo comen lo comen pero no me consta que ellos lo saben hacer porque ellos no son los de esta época no son no son jóvenes de cocina ¿cree que hay alguna manera de ayudar a que los jóvenes empiecen a a buscar esa esa parte de la cultura cocinar y aprender de los de los mayores claro que sí una manera sería llamarlos invitarlos a participar en la preparación de estas comidas la única manera si ellos a bien quieran venir me parece excelente la sexta pregunta que tengo es ¿cómo ha utilizado sus instrumentos o sus conocimientos para ayudar a la población negra en Costa Rica ¿usted ha ayudado en alguna manera? desde Maquillen Limón tiene una un comité organizador de cultura étnica negra y yo era parte de ese comité por unos ocho años y sí yo participé en bastantes actividades y una vez yo hice una pasarela de cómo se vestían en los cincuenta hasta los setentas la manera de vestirse para ir a la a la iglesia la manera de vestirse para ir a de compras la manera de vestirse en así estar en la casa la manera de vestirse cuando está embarazada porque ahora los jóvenes no no se ponen ropa de embarazo andan ropa tallada andan con la la el estómago fuera del pantalón sin taparlo con una blusa me parece que en los setentas era un orgullo para las mamás ser ser premiadas para para tener un bebé y se vestían con esa ropa floja y con esa decencia daba gusto ver a a una mujer embarazada en los cincuenta sesenta y setenta pero ya no ya no es así y también a la iglesia en la iglesia iban vestidos con la con el cuerpo bien tapado con medias medias largas con vestidos largos bien vestidos bien hechos que eran específicamente para ir a la iglesia y todo eso se ha perdido y ha habido bastante progreso en de los setenta cincuenta cincuenta los setenta ahora con lo del pelo porque en los cincuenta sesenta y setenta nadie usaba peluca nadie usaba extensión de pelo nadie usaba como como se llama alisette lo único que hacía la gente era que se teñía el pelo pero usaban peine caliente y hacían unos colochos lindísimos en el pelo y no tenían rulos en los cincuenta sesenta hacían unos rollos de papel y enrollaban el pelo y amarraban el papel para rulos así es que han progresado han progresado bastante y han mejorado en muchas áreas y en algunas áreas han empeorado porque no siguieron la la tradición la tradición de 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 nuestra cultura todo ha cambiado y al cambiar las todas esas cosas también se hace el impacto de la cultura negra se 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 ha estado disminuyendo porque las cosas que están pasando no son de nuestros valores culturales entiendo y como comentario final hay algo que usted le quiera decir a las personas negras o a las personas que quieren aprender acerca de la cultura tiene algún mensaje para ellos o para ellas bueno el mensaje sería bien que que los que estamos todavía vivos que pudiéramos interesar a los jóvenes todos con los jóvenes para que esto siga de generación en generación tenemos que poner interés en llamar atención a los jóvenes para que aprecien su color y para que aprecien su cultura y que se les despierta motivación para aprender la gastronomía y ojalá las tradiciones y practicarlas eso sería una belleza y eso se puede lograr solo si los que estamos vivos todavía nos unimos y tratemos de ver si podemos ayudar a algunos jóvenes a sentir aprecio a nuestra cultura y por ende tratar de aprender lo que nosotros ya sabemos porque nos estamos yendo y yo siento que se va a morir esas tradiciones que nosotros traímos de Jamaica yo no nací en Jamaica yo nací en Panamá pero mi abuelita vino de Jamaica la señora Catherine Connell ella vino de Jamaica Así es que aunque yo nací en Panamá yo tengo sangre jamaiquino Perfecto estoy de acuerdo es importante seguir las tradiciones y espero que con este pequeño proyecto pueda seguir impulsando eso que los jóvenes sigan aprendiendo acerca de su cultura y le agradezco mucho que haya formado parte del proyecto y espero que en el futuro tengamos muchos proyectos así para seguir incentivando a los jóvenes a aprender de su cultura muchas gracias muchas gracias que puedo pensar en tomarme en cuenta bendiciones yo yo gusto Gracias por ver el video.